Quiero usted cantar con el viento suave Sembrar por los valles de mi admiración Cuando entre las flores y tiernos pollajes Un día inefable naciera mi amor Tienen sus encantos blancos tulipanes Rosas y azales y el niño azote Airete, peña, azúcar, emeora, nada Valle en Dios yo he querido Es María Esther la flor de mi canto Usa de los prados del Buyape Presente un mandito paipa y milagro También el quebranto Si se monta de En mi bella ser En las noches bellas Cuento a las estrellas Ahora me hoyo a ti A gente coní Este reina, reina La pura belleza Buya guaraní La pura belleza La pura belleza Es ella un jazmín, un lirio, un encanto Un soplo aromado, un soplo aromado de leirete Por ella al querer nace con el canto Y deja soñando Y en sueño de miel Es María Esther, la reina bendita Madre joya y reina Hace pura gel Que se entrego se Besas mi piba Porque en esta vida Se ha embotado en él Subtitulado por Jnkoil Jnkoil